Pero bueno, vamos a cambiar a un tema esperemos más feliz, ¿vale? Ajá. Y es un motivo más para no ir a Francia. Joder. No habían suficientes ya. Y es que al parecer creo que era no sé con qué mangaka era pero era en un evento que había por allí en Francia que literalmente es verdad, de Jorimilla. Que literalmente había una norma que si no eras francés da igual que tuvieses el tomo en francés da igual lo que tuvieses, si no eras francés si no presentabas el DNI no podías hacer que te firmase el manga en cuestión. Estaba prohibido que firmase el manga a gente que no fuera francesa. ¡Qué cojones! Había un cartelito que te lo ponían incluso. Tenías que ir ahí y presentar tu DNI. Oye, que soy francés. Fírmame el manga. O sea, da igual que fuera una edición en francés da igual que estuvieses en el evento daba igual. Si no eras francés no te lo firmaba. ¡Pero qué coño, bro! Tu hermana Francia de una puta vez. ¿Qué proceso mental habrá seguido el jefe o la persona que tomó esa decisión en la editorial? O sea, no, no... De verdad que me parece hasta intrigante qué tan mal qué tan mal tienen que haber ido sus procesos mentales para creer que eso era una buena idea. No sé. No sé, no sé. Es que... De verdad, que realidad, tío. Me cago en la puta, tío. Me parece... Me parece una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, aquí se le ocurre. Tú imagínate estar ahí que esté ahí tú... Un artista tuyo que te encanta y que de repente digas no, no, que no eres francés. Da igual que hayas hecho el viaje hasta aquí, que hayas pagado el evento y todo. No puedes. Eh... No sé, me... O sea, sin palabras. De verdad. Había gente diciendo por ahí que me en Francia, pero igual no es la mejor terminología para los tiempos que están corriendo. Para este momento. Inunde en Francia. Sí. Sí. Así la salvas un poco. Hostia. Bueno, no sé si lo que iba a decir. Iba a decir, joder, Belze se ha jugado Orleans y se ha carnizado. No. La mousse. Uh, ya salió el segundo capítulo de Mushoku. Vamos. Vamos. Vamos.